Bueno, vamos a ver primero lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme, ¿eso es? Sí, sí. Es un movimiento que se da en una recta y cuya velocidad es constante. La velocidad no cambia. ¿Vale? ¿Qué es la velocidad? Pues la velocidad cuando vas en cosas y la velocidad te la miren en kmh. Eso te da mucha pista porque te dice que es un espacio a partir de un tiempo. Al principio, cuando se empieza a ver, se pone espacio que lo habéis puesto a S, ¿no? Partido 3. Y no. Pero, conforme vas avanzando, te van a empezar a poner cosas un poquito más complejas. Espacio, bueno, espacio inicial, partido tiempo, menos tiempo inicial. Depende de donde salga y depende de donde ponga el sistema referente. Tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, de aquí despejando sale una fórmula que tienes en el libro. Que la voy a despejar para que tú veas. Esto que está dividiendo vas a seguir multiplicando. Y esto se queda aquí. Pues yo esto lo puedo escribir al revés. Igualmente. Y luego el S de un 0 lo puedo pasar a sumar. O sea que el espacio es el espacio inicial, más la velocidad por el tiempo, no es el tiempo inicial. Normalmente los problemas que vas a hacer, el tiempo inicial va a ser 0. Así que podrías escribir, si el tiempo inicial es 0, yo te digo que siempre lo vale. Que el espacio final es el espacio inicial, más la velocidad por el tiempo. Vale. Esto es un problema típico. Vamos a empezar con una cosa muy fácil. Es decir, un coche va de Málaga a Cádiz en 2 horas. La distancia es de 200 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad? Pero la velocidad se pone en unidades, simplemente no te lo vale. Vale. O sea que no te lo van a poner en kilómetros hora, no te va. Tiene que ser metros por segundo. Entonces, tienes 2 menos de acero. O calculas la velocidad. ¿Cómo? Espacio final. Tú pones el sistema de referencia en Málaga. Y vas acá. ¿Vale? Entonces, lo lógico es poner el inicio aquí, ¿no? Que el espacio inicial es 0. El espacio inicial es 0. Y el espacio final sería 200 kilómetros. ¿Vale? Que ha dictado 200 kilómetros. Que ha dictado 200 kilómetros. Esto sería el espacio inicial, 0 kilómetros. Y el espacio final sería 200 kilómetros. Yo creo que no lo pongo. No como final. Ese es el final. Y ahora, el tiempo inicial, pues yo pongo el reloj a cronometráculo. Cero horas y el tiempo final son 2 horas. Entonces, yo puedo decir que mi velocidad es. Espacio final, 200 kilómetros. Menos el espacio inicial, que es pano de Málaga. Partido 2 horas menos 0 horas, que es pano de Málaga. O sea, que sería 100 kilómetros por hora. Fácil, ¿no? Sí. Claro. Pero esto no te vale. Ya te he dicho que lo tiene que pasar a metros por segundo. Y para eso sirven los factores de conversión. ¿Vale? Eso lo has dado. ¿Te suena o no? Sí, era, ¿eh? Horas partido... Una hora partido 360 segundos... 3.000 segundos. Sí. Pero un kilómetro partido 1.000 metros. Sí, pero ¿cómo te interesa ponerlo? Bueno, un kilómetro partido 1.000 metros no vale. Para que los kilómetros desimpliquen, tenéis que poner un kilómetro abajo y 1.000 metros arriba. Y así los kilómetros... Se simplifican con los kilómetros y te quedan 20. Te he puesto 100 y vale. 200. No es 100. Ahora lo voy a decir. 100, ¿verdad? 100, ¿verdad? Fíjate que 100 kilómetros serían 100.000 metros. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la hora de segundo. Una hora son 360 segundos. ¿Por qué lo pongo arriba a la hora? Para que se me desimpliquen con la hora de aquí. No, no sé. Entonces, ¿qué edad que esto es? 100.000. Partió 3.000 metros. Entonces, ¿qué edad que esto es? 100.000. Partió 3.000 metros. ¿Vale? Vale. Está aquí bien. Fácil, ¿no? Sí. Este es un tipo de ejercicio. ¿Dónde está? El otro tipo de ejercicio. No hay otro tipo de ejercicio. No hay otro tipo de problema. Eh... Un coche va... A... 30 metros por segundo. No hay otro tipo de ejercicio. No hay otro tipo de ejercicio. No hay otro tipo de ejercicio. ¿Qué espacio recorre... No hay otro tipo de ejercicio. En cuánto. En 20 minutos. por poner algo. Entonces, cuando te den un problema así, yo lo primero que hago, al contrario de cómo he hecho el otro, pero es más complicante, lo de las personas de conversión de kilómetros a un metro por segundo, es ponerlo todo en unidades extremadamente en la zona. Es decir, la velocidad, y el tiempo, no. 20 minutos en segundo, lo único que haga es cero. En 60 segundos es 1 min. Entonces, esto sería 1.200 segundos. Entonces, para calcular el espacio que recorre, ¿qué formulamos? Esta para calcular la velocidad y esta para calcular el espacio. El espacio, el espacio inicial, es cero, supongo que es cero, más la velocidad que es 30, por menos. Son 36.000 metros. Son 36 kilómetros, si lo quieres poner. Es mejor dejarlo para el circuito internacional, ¿no? Sí, pero depende de lo que no lo pregunte. 30 metros por segundo son más o menos 110 por hora, una cosa así. 20 minutos es 36 kilómetros. Como cuando vas de aquí a Marberia. ¿Vale? Entonces, yo quiero ir poquito a poco. Yo te explico esto. Sí. Y ahora tú haces ejercicio de esto, nomás. Tú te vayas a salir y luego te explico en el uso de la mente acelerado y haces ejercicio facilito con el uso de la mente acelerada. Sí. Porque te gusta y poquito a poco. Hay gente que lo explica. Sí, sí. Un continuo, no es un ejemplo.